Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chevaline Vamos a ver un nuevo episodio de un campeón ¿Dónde está? ¿Dónde está? Militario ¿Dóris Fletcher parece ser el link de aquí? No es solo una coincidencia Me debería... Me debería ir y ver ¡Vamos a la escuela de actividad! Esa música creo que es de Sr. King No me parecía, ¿no? No me parecía Me desconocía de ir No me parecía Buenas tardes, señora ¿Puedo ayudarte? Soy un doctor Doctor Jonathan Reed Soy... Soy... Karina Billow No necesito ningún doctor Los ratos... ¿Dónde están los ratos? ¿Para qué? No te parecía No te parecía ¿Estás miedo de las ratos? ¿Se te ha ido? No Es yo que los asistía ¡Muy! 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 ¿Qué tal por favor? The rats. The answer hides in their little crunchy bones. Their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know? Someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me or I'll abandon you. Help me, please, Doctor. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes. Please. Help. Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? I'm hungry. Need to eat? Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Doctor Reed? Don't you remember who you are, Miss? What you did for work? Do you define yourself? I was... strong. Proud. I campaigned for good causes. But that was before. Before. It does not matter anymore. I'm so hungry. What is the local news here about, Miss Billow? Shadows. 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 Hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. Death. I must go now. Goodbye, Miss Billow. Interesting. Interesting. This one is the first person who told me that the village is not there. The rest... None of us told me that everyone thought that the village is not there. Supposedly, Miss Billow is here. The thing, I'm sorry for the village is not there. I'm sure they will go anywhere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se localiza la casa de Emily ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Aún hay ocho personas que lo conozco, o sea... ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 Encuentra algún modo de entrar al teatro me dice Ahora ¿Será el mismo edificio? ¿Será el mismo edificio? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora ya no está. Ahora es raro porque no veo un corazón. No veo nada. No puedo creer que estoy haciendo esto. Ahora ya no sé. ¿Quién eres? ¿Quién que murió entró mi rell? ¿Estás aquí para citarme o me llame? Estoy aquí para dar un fin a la epidemia del vampiro, Miss Fletcher. ¡Ah! Pero Doris Fletcher no es más. Ella fue consumida por esta piel que ahora enshrouda ella. ¿Tienes sentir miedo por lo que sucedió con ti? Pero puedo ayudarte. Soy un doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher no es más. No. 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 El odds 1 es más OP social en mi esposa ¡Pero isoilló! ¡Oh! No. Ahora es nivel 1 ya Mientras que No se Van Es nivel 1 y es nivel 30 Mientras que No se Van 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 ¡En guarda! ¡Tu mano está brindando! ¡Aran, Nacé! ¡Aran, Nacé! ¡Tú, chef! ¡Gu Four! ¡Grón, Smolver! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Tu mano, quedan en mi Granatura. ¡Crime! ¡Errejé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡My children! ¡My beloved! ¡Die for the love of me! ¡Come to me! ¡My servants! ¡Avenge me! ¡Ah! ¡Ah! Hay ocupados Hay ocupados Los sueros que creen Hay como que ocupé bastante los sueros que creen No sé, pero... Uní con eso Se van Son 12.000 Ahora no es ni el bajo, es bastante alto Está hablando Yo no tengo sueros, no tengo nada No tengo absolutamente nada y... No sé No sé qué hacer Con 12.000 llegaré a ser nivel 30 No creo No sé No sé No sé No sé No sé Otro I smell your fear Bueno voy a tener que volver no más voy a tener que subir de nivel Me guste o no me guste porque no No estoy sobreviviendo, no le voy a hacer nada realmente ahora Así que nada chicos, ya saben suscríbanse, dejen like, comenten nuestro video, comparten el canal y nos vemos en un próximo video